Hola y bienvenidos nuevamente a un video con mi canal. Hoy quiero mostrarles como actúa un gel o remover de pintura sobre una placa que esta barnizada. Lo que voy a hacer es a mitad poner el gel, la otra dejarla para ver la muestra. Agarramos un poco de gel, una pequeña espátula, sacamos un poco y aplicamos sobre la superficie. Dejamos actuar, esto generalmente se tiene que dejar 20 minutos más o menos, de 2 a 20 minutos hice el bote, pero aquí vamos viendo como empieza a actuar. Toda la zona ya se empieza a cristalizar, dejarlo que siga actuando por un rato más. Luego va a pasar 5 minutos, aquí se puede ver como actúa por medio de una espátula. Procedemos a pasar sobre el borde. Y ahí vamos viendo como la pintura se ha desprendido casi en su totalidad de la superficie. Cuando llegamos a la otra superficie no se desprende. Esto con la lijada se vuelve a tener el tono madera y se puede utilizar para pintar nuevamente. Yo aquí por ejemplo, tengo la lijadora, tengo la lijadora. No. 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 Y ahí nos queda. No. La pintura original, como quedó, totalmente suave, y aquí tenemos una textura viscosa, parece una gelatina, de la pintura que hemos retirado. Espero que te haya gustado este video, comparte y suscríbete. Nos vemos la próxima.